¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desperté en el momento exacto y pude ver lo que hacía mientras dormía Hice bien el cuestionar sus actos pudo ser el final de sus mentiras Y fue ayer cuando percibía algo extraño Desde ayer todo comenzó a cambiar ¿Y ahora qué? ¿Y ahora vienes a decirme Que estoy loco y que no sé cómo enfrentar mi sufrimiento? Y ahora vienes a decirme Que estoy loco y que no sé cómo encontrar el bien en ello Quise ser... Todo lo que no pude antes de ver el final de nuestros días Hoy fue ayer cuando percibía algo extraño Desde ayer... Desde ayer todo comenzó a cambiar ¿Y ahora qué? Y ahora vienes a decirme Y ahora vienes a decirme Que estoy loco y que no sé cómo enfrentar mi sufrimiento Y ahora voy a llegar el bien en ello Y ahora vienes a decirme Que estoy loco y que no sé cómo encontrar el bien en ello ¡Oh! Muchas gracias. 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 Bueno, como ustedes pudieron ver, así no se juega el fútbol femenino. Qué mejor manera de romper ese mito que tenemos casi que todos los ticos con este par de cracks que tengo aquí atrás, Katherine Alvarado y Daniela Camacho, jugadoras de la Selección Nacional Femenina. ¡Hola! Bueno, como se los prometí, vamos a entrar más de fondo con el fútbol femenino para saber cómo realmente se toma acá en Costa Rica el fútbol de la mujer. Dani, contanos, bueno, pues, ¿qué se siente un llamado a la selección? Bueno, en el momento, en ese tiempo, cuando ingresamos a la cele fue por visorías, entonces eran demasiadas, demasiadas muchachas que llegaron y de ahí escogieron. Entonces, estar todas sentadas esperando a ver si uno quedaba en la lista es un momento súper, súper así, como, o sea, uno tiene como toda la adrenalina al tope, uno está como súper ansioso, porque la verdad es que, sea como sea, jugar en la cele es algo que uno siempre anhela. Claro. Entonces, simplemente, y la verdad es que fueron más que todo ansias, ¿verdad?, y escuchar tu nombre y ya sabes que quedaste en la lista, no sé, o sea, es otro nivel. Bueno, normalmente nosotros los chicos tenemos un pensar de que, como estamos viendo que las mujeres no saben jugar fútbol, que el fútbol es solo para hombres, en algún momento de su vida fue marcada o fue señalada por los demás por jugar fútbol. El aspecto de que, el machismo, ¿verdad?, que se daba, que las mujeres no, o sea, por así decirlo, no nos daban un cinco por nosotras, o sea, pensaban que nosotras diéramos una, o sea, un equipo ahí que jugábamos y todo, pero no era como, o sea, como que también íbamos a lograr muchas cosas. Bueno, y una mamá futbolista, ¿cómo viene a marcar su hija, esta guapura mujer, cómo viene a marcar la vida de toda una deportista? Al principio, o sea, fueron situaciones súper encontradas, o sea, fue amargo en el sentido que yo dije, o sea, tengo que dejar de jugar, ¿por qué?, porque es algo que a uno la apasiona, yo en ese momento estaba jugando en primera edición con Azcazú, y digo, o sea, yo quería seguir ahí, pero al darme cuenta, digo, obviamente uno sabe que tiene que dejar de jugar por un tiempo, y por otro lado, y feliz, o sea, porque la verdad es que ha sido como esa gran bendición que me llegó a la vida, y la verdad es que si pudiera repetirlo, lo volvería a hacer igual. Bueno, y Katherine, 25 años, tres mundiales, un montón de goles, yo tengo 31 años y todavía no me han llamado a la selección, ¿cómo hace? Sí, yo creo que es paciencia y ser perseverante, ¿verdad? Y tal vez, este, pues yo tuve la oportunidad desde muy joven y pues me ha ido bien, y pues he participado en tres mundiales y he tenido también oportunidad de viajar bastante. Pero ahora bien, ya estando en selección, ya estando en un equipo de renombre como Zapriza, ¿la vida normal? ¿la vida diaria? Pues yo creo que sí, que tal vez a nivel de selección nosotras tenemos un poquito más de ventajas y podemos viajar, representar el país. Con Zapriza, pues, si bien es cierto, Zapriza es uno de los equipos tal vez que está mejor, pues hay que seguir luchando, ¿verdad? Hay que seguir peleando contra muchas cosas, estereotipos y cosas que tal vez cambiaron un poquito la mentalidad de la gente, pienso yo. Aunque yo hasta el día de hoy, pues creo y soy consciente de que con el mundial que nosotras tuvimos ahora en Canadá, pues la gente pues tuvo una percepción diferente sobre el fútbol femenino y sobre nosotras, ¿verdad? Como futbolistas. Bueno, y gracias a Dios tenemos a estas preciosidades de mujeres y sobre todo tan buenas futbolistas. Como pudieron ver, así se juega el fútbol femenino en nuestro país. Era un mito, ellas sí son buenas. Bueno, no sé de ustedes en casa, pero yo realmente voy a aprender a jugar fútbol. Que sí hay cómo aprender de ellas. ¡Uf! Montones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Jorge, vení para presentarte a Chico Loco! ¡¿Qué me dice, macho?! ¡Chico Loco! ¡Él es Jorge, el que nos conecta con el mundo! ¡Mucho gusto, Mucho gusto, Luigi, pura vida! ¡Mucho gusto, Chico Loco! ¡Mucho gusto, Chico Loco! ¡No, Jorge! vamos a estar conectados con el mundo vamos a ir en el mundo entero a norteamérica a europa a costa rica ahora ahora sigo empiezo a cuba de verdad y porque no se llama chico loco bueno si chico loco quiere ir conmigo pero tiene que portarse bien pero yo puede ir a conocer el carajo es el de la barba pero yo te llevo la casa de fidel para que lo conozco pero creo que vas a tener que tener mucho cuidado conectados con el mundo con jorge saludos a todos soy jorge noa hoy estamos en la habana cuba conectados con el mundo y lo va a explicar cómo es el dueño del carro mánica como maneja carlos las partes como sigue partes como se mantienen estos carlos los años 50 estos estos carros llevan más de 50 60 años éste tiene 61 años de explotación y entonces estos carros se restauran muchos llevan intactos así que con su con los años que llevan con algunas reparaciones leves pero se mantienen con la base de pintura adiosores y la parte del motor se reparan según el desgaste que van teniendo las piezas y se encuentran partes paramos en cuentas no se encuentran hay veces que no se encuentran con torneros se hacen las cosas algunas cosas que son traídas exportadas y las partes y de carlos se consiguen si algo le pasa no hay que restaurar hay que todo esto se restaura con chapistas y existen artesanos artesanos que se dedican a este tipo de trabajo y cuánto tiempo se tiene este carros este carro lleva más de 30 años 30 años 30 años y trabaja aquí todos los días muchos turistas bueno don mario muchas gracias aquí estamos con don mario el maestro del carro de los años 50 4 4 aquí yo con este grupo 3 años 3 años 3 años y qué inspiras que son tus sueños mi sueño realmente ser como decirte un gran flautista un gran flautista un gran flautista vaya como decirte mi ídolo es Maraca Orlando Bayo un gran flautista cubano reconocido a nivel mundial mi sueño es ser baila como Maraca o similar bueno entonces ya estás en ese camino porque eres un barco buenísimo bueno don Giovanni mucho gusto estamos aquí en Cuba con un gran músico que va a ser un gran flautista ya estás en su camino y va a llegar pronto así es aquí estamos con Sarai en el Parque del Cristo y ella trabaja en Parque Sanos aquí de Cuba y nos va a explicar un poquito de lo que es este tipo de trabajo con caracoles solamente sale aquí en Cuba salen desde muy chiquiticos que como los chiquiticos se hacen pulso y cuando lo dejas crecer pues se hacen este tipo de trabajo que tienes en la mano como coprecitos, collares, oídas para el pelo, pulso, aletes, todos esos trabajos se hacen con este tipo de caracoles que se llama la cigua esto se produce nada más que en Orquín, que es una provincia de acá de Cuba y hay artesanos que se especializan solo en esta materia porque son muy delicados y los artesanos estos son solamente de La Habana o vienen de otras partes de La Habana? hay guioneros pero muchos son de Orquín, que son los que más especializan este trabajo y usted lleva mucho tiempo aquí en el Parque del Cristo? llevo dos años trabajando aquí dos años? dos años llevo aquí para ofrecerle al público alguna cosa menciona para que se puedan llevar para su país claro, claro bueno, muchas gracias por hablar con nosotros y explicarnos un poco de esto muy interesante gracias y aquí en el Parque del Cristo que es increíble tienen que venir aquí lo esperamos, muchísimas gracias aquí terminamos nuestra visita a La Habana, Cuba Telma, te mando saludos, abrazos y seguimos conectados con el mundo bueno, lo más importante en esta vida es tener un sueño y perseguirlo esta canción de mi padre en honor a la amistad que tuvo con Telma se llama Quiero Ser Quiero Ser Astronauta de la Imaginación y correr tras un cometa y hallar una creación pero estoy en esta acera Esperando dirección Tal vez algún día sepa Lo que dice el reloj Yo quiero ser ingeniero Construir un techo de dos Que nos diera sombra a todos Cuando nos quema el sol Pero estoy un poco inquieto Entre tanta explicación El lenguaje del dinero De la televisión Yo quiero ser abogado Defender hasta el final El derecho a un sueño Y hacerlo realidad No me cambies la frecuencia Solo soy igual que vos No existen diferencias Solo quiero ser yo Solo quiero ser yo Solo quiero ser yo Oh, 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 oh Ha, 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 ha Ah, ha, 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 ha ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido, David! Familia de Conectados, tenemos el gran honor de tener a un amigo, porque somos amigos hace muchos años. Un talento maravilloso, actor, director, pero sobre todo buen ser humano, Eloy. No, pero estás equivocada, el honor es absolutamente mío. Yo agradecidísimo con la producción, con vos. Vos sabés que te adoro y de verdad hace un montón de años de estar bregando juntos, encontrándonos por la vida. Y nada, muy contento de venir aquí a tu casa. Dave, pues mira, ya que estás en tu casa, quiero que contes tu vida. Porque la gente, bueno, contemos nuestra anécdota maravillosa. ¿La cuento yo o la contás vos? No, contá la voz, te sale más bonita. Estábamos Eloy y yo en plena Avenida Central, ahí por la tienda La Gloria, y resulta que viene una señora, estamos hablando de una señora por detrás, la veo donde saca la sombrilla y le va a pegar. Yo me le voy detrás y le agarro la sombrilla y le digo, señora, es pura televisión, asociando. Usted es un cabrón. Malijo. Su mamá es una santa y usted es un cabrón. Y desde ese día, esa anécdota nos ha unido más, porque la gente no entiende que es un personaje y que es la vida real de un ser humano. Sí, bueno, se encuentra uno con eso. De esas hay un montón. ¿De verdad? ¿Más anécdotas? Alguna vez un taxista me sacó del taxi, me dijo, no, hágame el favor y sale. Yo a vagabundos, no, no, señor, no, hágame el favor. Y me bajó. No, no me pongo. Y así hay un montón. Sí, es cierto que de repente, a veces no, para el público es un poco difícil disociar, ¿verdad? Entre el actor y el personaje. De todas maneras, este trabajo es maravilloso. Eloy Mora, ¿sí es tu nombre? Ese es mi nombre, Eloy. Eloy Mauricio Mora Jiménez. ¡Oink! De la mansión de Nicoya. Ay, 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 si es cierto, solo habías contado. Pregúntale a nuestra familia aquí, de Conectados, la mansión de Nicoya. Yo nací en la mansión, porque las dos partes de mi familia son de la mansión. Está la familia de mi papá y la de mi mamá, y todos siguen por allá. Pero mi mamá, buscando el sueño, no el sueño americano, sino el sueño josefino, se vino para San José, tenía yo un año, pasadito el año. ¿Cuántos hermanos? Dos, dos hermanas mayores, que allá se quedaron, ¿verdad? En la mansión de Nicoya. Pero eran de otro papá, y entonces allá se quedaron. Ay, no, eso, allá su mamá. Allá, cabrón de mi mamá. Bueno, este, y nos vinimos para acá, y crecí en Piedades de Santana. Bueno, vivimos un poco en San Miguel de San Prado, y después nos fuimos para Santana, y ahí crecí, ahí me hice hombre, que llaman, fui militante de la iglesia, fui monaguillo, y fui sacristán, y dirigente del grupo de jóvenes, y ahí me metí en el teatro. Eso es lo que te iba a decir, el hoy, ¿por qué no me dedico a arquitecto? No, porque yo era bombetísima. De repente, fíjate que es que además, si vos te das cuenta, la onda de ser monaguillo tenía que ver, bueno, porque creía en Dios y tal, pero también, si vos te das cuenta, era junto con el padre el único que se encajaba en vestuario y actuaban al frente de aquella platea, ¿verdad? ¿Y Semana Santa? No, y vestido de apóstol. Tengo fotos de apóstol, que si las encuentro, se las paso. Claro. Verdad, yo era muy bombeta, muy querido en el pueblo, las viejillas me querían, todo el mundo me querían, porque yo era muy bombeta, andaba, le hablaba a todo el mundo. Además, ese chiquillo de esos, bueno, porque siempre está metido en la iglesia. Bueno, ¿pa' qué? Y ahí fue, de repente fue ahí, ¿verdad? Donde me di cuenta, chiquillo, tenía 12, 8, 9 años, y en aquel tiempo, como es que es, y yo hacía en el barrio al personaje de Marcia, ¿verdad? Al de la diestra, y lo imitaba. Entonces, se hacía un jolgorio. Si te estás diciendo que nuestra amiga tiene muchos años, mejor no. No, 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 no. No. No, 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 no. Marcia es como de la vida mía. Yo, en realidad, la imitaba ya grande. La primera novia de hoy. La primera novia. Jue, puchica. La primera novia, yo tenía como 4 años, y ella tenía como 25. ¿Cómo? Ay, precoz. Esas son las novias que uno tiene, ¿verdad? Las chiquillas, aquella muchacha que a uno le gusta, y ella es mi novia, ¿verdad? Mi hija también se ennovió con un cabrón como de 25 años mayor que ella, ¿verdad? O sea, herencia total. Comienza el hoy adolescente. ¿Hace colegio en dónde? Yo hago la escuela en Piedades de Santana. Me paso al colegio, a Ciudad Colón, y deserto. Yo hice la deserción al tercero, cuarto mes del noveno año. Bueno, salí, salí escupido. O sea, que es que no pude. Mi mamá decía que yo era un vagabundo, ¿verdad? Que no lo lograba. No, no logré encajarme en el sistema educativo. No, 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 no. Siento que no fue para mí. ¿Pero comenzaste a hacer qué? Salí del, cuando yo llegué y le dije a mi mamá, quiero salir del colegio, y yo me dijo, haga lo que usted quiera. Pero salí a bretear. Ah, bueno. Y salí a bretear fue pasar por todos, todos, absolutamente todos los trabajos. Este, y los trabajos rasos, ¿verdad? Porque no había posibilidades. Desertando el colegio, no tenía estudios. De 16, 15 años. No, hombre, 13 y un poquitillo. 14 años, tal vez. Sí, sí, sí. Este, entonces, bueno, de bodeguero, de empacador, de misceláneo. Los hice todos. ¿Dejaste la iglesia? Pero nunca salí de la iglesia. Pasé, también había una particularidad, es que no duraba más de un mes en ninguno de los trabajos. Después, en retrospectiva, me di cuenta que era, que, digamos, que tenía una incapacidad para subordinarme, ¿verdad? No podía. Pero no era que entraba en pleitos, nada más no lograba recibir órdenes. Y eso fue el primer día. Entonces, finalmente, cuando yo sentía eso, y hacía lo que, y bueno, chiqui, y me iba. ¿Verdad? Nunca hubo así como conflicto al salir de los trabajos. Eso. Pero siempre, siempre me escapaba. Y mi mamá decía, otra vez, y bueno, tú vas a buscar trabajo otra vez y encontrar órdenes. Y eso fue un rol de un par de años. No sé por cuántos trabajos pasé. ¿Telma Darkings conoce a Eloy en una etapa dura de su vida? Bueno, duras han habido un montón. Frente que es que si yo me fui a la casa, tenía 15 años, 15 y medio. Entonces, este, de a vivir en un barrio Claret, un barriocito que está allá como por la Pitaya. Sí, como entre el barrio México y la Pitaya. Yo recuerdo Eloy que decía Barrio México. Este, bueno, entonces, dentro de lo bonito que fue encontrarme con el teatro y de convertirme en actor y de todo esto. ¿Y quién, quién, quién es el que te conduce? Eduardo Zúñiga. Vos lo querés muchísimo. Yo sé que ustedes se quieren mucho. Yo me vengo para San José, bueno, me vengo para San José, yo me voy de la casa y comenzo a buscar. Antico, desde salir de mi casa ya había comenzado a buscar trabajo. Si fue uno de los detonantes que yo me metiera en el teatro, el hecho de que finalmente me fuera de la casa... Comencé a llamar a los teatros a ofrecerme como misceláneo, que era lo que sabía ser. Pero ya quería ser actor. Nadie me dio pelota. Eduardo es gay, ¿verdad? Entonces oyó la voz de un hombrecito y dijo, mira, venite a ver qué es la cosa. Él no sabía que yo era tan chiquillo. Cuando me vio dijo, puchica, no, es un güila. Pero vos tenías ese tamaño. Pero claro, me hizo pasar, me contó su vida, le conté la mía, me dijo, mira, yo no te puedo dar trabajo de actor. Lo que te puedo dar es los mandados. Aceté los mandados y yo... Entonces comencé a hacer los mandados, iba a los ensayos, conocí a Carmen Chinchilla, y a Francisco Elfinao de Salazar, Wilson, toda la gente del Chaplin, ¿verdad? De aquella época. Luego pasé a otro rol, que era limpiar el teatro, cuidar los carros y atender la soda. Y luego me dieron el primer papelito, en la 90-200 de Escolonia Académica, en la que compartimos en algún momento escenario, porque estuviste en ese espectáculo también alguna vez. Y así entré, ¿verdad? Eso un poco, ya te digo, el mezclado un poco con lo que me estaba pasando en la vida, y hubo un encuentro con drogas que terminó horrible, ¿verdad? Yo te conocí en la tapa, en el ojo del huracán de eso. ¿Cómo entras hoy, tan inteligente? ¿Cómo caen drogas? Sí, porque soy muy apasionado, soy de un carácter, digamos, desbordado. Si estoy alegre, estoy muy alegre, si estoy muy triste, estoy muy triste, y si pruebo algo, lo pruebo hasta el final. Y de repente eso fue lo que me hizo trastabillar, y por dicha, un ser superior hizo maravillas, y terminé en una clínica donde me salvaron la vida, donde llevé todo un proceso, donde tuve maravillosos guías y compañeros, y gracias a Dios, aquí estoy, de vuelta, ocho años, casi nueve años limpio y libre. La vida tiene solución, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. ¿Qué hay que tener? Buena actitud, yo creo que lo único que hay que tener como consigna es ser feliz y todo vendrá por añadido. Y querer ser feliz de buena manera. Así es. Este es Eloy Mora, nuestro invitado de hoy, gente. ¡Guardia un aplauso! ¡Guardia un aplauso! ¡Guardia un aplauso! ¡Guardia un aplauso! Los chanchos, sí, sí, son muy inteligentes, ellos no son cochinos, es el ser humano que les hace chancheras con lodo y así feos. De hecho, ahora hay un tipo de chanchito chiquitito, vietnamita, que es para hacerlo. ¿Domésticos? Sí, 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 y además duran 30 minutos en el placer sexual. ¡Ay, qué chanchada! ¡30 minutos! ¿Quién tiene un orgasmo de 30 minutos? ¡Ay, chuleta, el chancho que tenemos aquí nosotros, mírate! Porque los coneos más bien es como de... ¡No, no, no! ¡Chule, chule! ¡Ay, chule! ¡Ay, termita! Mira, mira que te tengo un mega, hiper chisme. Mira que se va a armar un semejante de... ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esperote! Fíjate que viene una aplicación nueva, imagínate cómo se van a poner esos taxistas rojos, los piratas, los uber, porque viene otro pelotón de gente a dar servicio de transporte. Sí, 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 viene Cabify. ¿Cómo? Cabify, Cabify. Cabify, sí, así se llama. ¡Cabify! ¡Ay, chuleta, Cabify! Sí, imagínate, con ese desorden, ¿de dónde vamos a sacar clientes? Pero ellos ya dijeron que no van a hacer más huelgas, ¿verdad Eloy? Los rojos dijeron que ya están tranquilos. A mí me parece que todo lo que sea apertura del mercado, finalmente deriva en que el consumidor esté mejor, se le den mejores servicios. Yo he visto que los rojos se han puesto las pilas, ¿verdad? Comenzaron a dar un servicio más especializado. ¿Qué te parece chulo? Mira Eloy, yo pienso que esta cuestión va a terminar siendo como una versión de carros, pero de Walking Dead, ¿me entiendes? Una cosa así como de, soy un... Walking West. No, 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 es walking, pero Chuleta es particular en esto del hablar. El inglés. Soy un taxista. Seas tonto, seas tonto. Es como una versión de taxis, pero de Walking Dead, ¿así es la cosa? A ver si entendí. Sí, sí, esta vara va a ser como cuando se producía aquí en Costa Rica, solo yo. No, solo cafecito, solo que esta vez vamos a cosechar arbolitos de taxis de Uber y sea tonto, que montón de maestra va a andar. Chuleta, ¿vos viste? Yo creo que es que es la conciencia del pueblo a veces, Chuleta. No, vea, Chuleta, todo el mundo tiene derecho a trabajar. Sí, mira, pero es que yo creo que esa gente va a venir como una... Bueno, con una tremenda aplicación que va a traer tres opciones. Mira, la opción uno, María alterada. Opción dos, agarra la ruta más larga y se va por el mercado de la coca a las cinco de la tarde. Es el paseo del turista. Paseo millonario. Y la opción C, buen servicio, no existe. Chuleta, hágame el favor. Él oítenos un mensaje con base en esto. A ver si Chuleta aprende. Es lo que yo decía. Yo creo que debe haber una apertura del mercado. Creo que están dando mejores servicios. Yo, la verdad, me siento bien en un taxi rojo, en un Uber. Vamos a ver qué pasa con el Cabify. Cabify. Cabify, ¿qué le pasa, Chuleta? Pero indiscutiblemente creo que siempre va a derivar en que el que consumiera esté mejor, ¿verdad? Sí. Mientras que no se haga como esa película, ¿verdad? ¿Cuál película? Civil War o Civil War de Capitán U.S. contra Iron Taxi. Ay, Chuleta, gracias. Pero entonces, quedamos en esas. Hay que tener competencia. Venga, marcho. Y que no te estén haciendo tantos despechos. Eloy, mejor mandemos a dormir a Chuleta. Sí. Llamemos al señor de los tamales. Lleve la piña de tamales, lleve la piña de tamales. Dios, guante, ¿sabes qué, Eloy? Voy galando. Vaya guante, mejor porque lo hacemos en tamales. Chao, besito. Chao, macho. Chao. ¿Qué chancha? Me querían dar un beso. Así es, Chuleta. Esto es Conectados con Thelma Darkings. Échale, échale, planchepa, hágale. Hágale, hágale. Oh, 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 oh. Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen. Ay, 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 ay. Vénelo, ahí viene. Ahí está, ahí está. ¡Ah! 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 Bueno, 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 vamos, vamos. ¿Dónde está la bola que está? Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Eh, eh, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 Eloy! ¡No, no, Eloy! ¡No, Eloy! ¡Ah! 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 Bueno, permítanme, permítanme decir algo. Si yo estoy manejando los lados. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, che, dos bolas! ¡Dos bolas, dos bolas! ¡Vamos, dos bolas! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Epa, ahí va, ahí va! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ni a dos bolas! ¡Ni a dos bolas! ¡No, no, 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 no! ¡Esta, esta! ¡Todo o nada! ¡A ver, a ver! ¡Sangre en la arena! ¡Eh! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ahhh! Ok, como la mejenga barrio. El que meta el gol gana. ¡Chocolatera, chocolatera, chocolatera! ¡Parte, parte, parte! ¡Ah, ay! ¡Son mías, son mías! ¡Ah, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Uy, la defensa! ¡Eloy, Eloy, Eloy! ¡Eso es mía, mía, mía! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eloy, Eloy! ¡Ah! ¡Plancheta, Plancheta! Compañeros de la Plancheta. Un placer, hermano. Tengame camisetas. De verdad que los fútbol es el teatro, la fotografía, el fútbol es de nosotros. Muchas gracias, Rocío. Nada que hacer, yo estoy nunca voy. Gracias. Compañero Eloy, mejor nos vamos al sillón a hablar tranquilos. Nos vemos, chiquillos. ¡Nos vemos! 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 Hermano Tapón, para que usted vea, aquí lo estamos emulando también. Esto me sigue, hasta en los peores. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver. Metalero, hijo de puchica. Vamos a ver. Este... ¿Cómo era que decía la canción? Tú eres la más carena, la pantanamera. Tú eres la más... No eres la más... No eres la más carena, la más caren... Tú eres la... Tú eres la más carena, la pantanamera. ¡Ya, ya, ya Papito! Otra, otra, otra. Otra! Otra, otra, otra. Otra, otra. Otra, otra, otra. Hágale otra. Otra, otra, otra. Otra, 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 hágale. Aquí está. La piecita, la piecita de ese pop, y le da agua a la agua. Ahora la agua... Pero espera, a ver el modo. ¿Cómo tengo que cambiar? A ver, en modus. En modus. Y en modus payaso de siesta. Ay, qué cosa más. Ay, Juana. Me sale chico loco, Juana. Es que está en ti, está en ti. Porque es el bailadito. Le falta el pelo, los colmuchos. ¿Cómo hace uno? Una peluca de... No, no, usted tranquilo, respire. Háguelo, háguelo. Me pongo el sancho así. ¡Aguan a los dios! ¡Qué chancho! ¡Bien! Bien, 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 bien. ¡Qué difícil, eh! A ver, a ver. No, pero a mí me están siguiendo. Patino esto. ¡Ay, pero esa ya fue tuya! Sí, pero no me las aprendes. A ver, saque el mojo entonces, no importa. ¿Cómo era? ¿Otra vez metalero? No, no, no. No, ese fue que la bandera no se veía. Usted lo juntó ahí, usted lo juntó. Ah, lo junté, ya. Sí. Vamos a ver, dice... Ay, pero usted lo echa. Pero suave, ¿dónde es que está? A ver, a ver, el mojo. Ese es... ¿Dice? Ese es el mojo. Está dando el tarro. Le doy el tarro, a ver, a ver. Locutor de fútbol. ¡Qué bonito! Aficionados que viven la alegría del fútbol. ¡Eso, no, no! ¿Cómo es que dice la pieza? Patino estoy. La primera frase, machilla. Patino estoy. No, no, no. Este, se nos va el tiempo y yo no me acuerdo. A ver, a ver. ¿Qué? Inventa la letra. No, perdí, perdí. Inventa la. Usted la inventa. Patino estoy. Pero como era, metalero. No, que no. Locutor de fútbol. Ayúdeme, macho. ¿Cómo es usted? Aficionados que viven la alegría del fútbol. El fútbol, ese es el mexicano. Aquel. El, eh. Perdí. Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Oiga, oiga, oiga. 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 Que te vaya bonito, que no te vaya mal. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. Que te vaya mal. No, que te vaya mal. No, que no te vaya mal. Que no te vaya mal. ¡Gol! ¡Qué bueno! ¿Qué me hacen eso? No importa, Eloy. Lo que me costó a mí aprender esas piezas para que se las vuelvan a apurar aquí. Eso es un íncubo, una pesadilla. Eso es alguien de la producción que quiso hacerme una mala. Una mala pasada. Pero no, es para gozar. Oiga, Eloy Mora, fotógrafo. Fotógrafo. Eso dicen, me tropecé con una cámara. Fíjate que es que yo vivo en un teatro muy bonito. Lo amo. En el que estamos hace unos años. Estaba ahí muchas veces. El teatro tiene una arquitectura muy bonita. Y un amigo llegó a ese teatro con una cámara de esas grandotas. Y yo dije, pero esta caraja como es. Yo no sabía. Y me dijo, mira, me voy a ir para acá. Y comencé a jugar y a jugar con su cámara varios días. Después dije, no, yo necesito tener una yo. Entonces, Rodrigo Piedras, ese artista, Rodrigo me dijo, mira, yo tengo una ahí. Entonces, le compré una a Rodrigo que tenía ahí como de back hop, que llaman. Entonces, comencé a tirar y a tirar y a tirar y a tirar. Tirar para todo lado. Paisajes y le hacía retratos a la gente. De repente, lo que pasa es que vivo en un lugar muy bonito, que además tiene un camerino, que además tiene un montón de tarros de luz y un montón de locos artistas alrededor de nuestros fenómenos. Y que se montaban las pelucas, se ponían los vestuarios, se ponían todo encima. Entonces, comenzamos a jugar una cosa que a mí me gusta llamarle como fotografía puesta en escena o fotografía teatral, con esa cosa de poner a uno y a otro y a contar una historia. Cierven los ojos. Y si yo le digo, Karina. Karina es el amor de mi vida. Es mi mancuerna, es mi compañera, es lo más importante, lo más bello que me pasó. Se te llenan los ojos de agua. Que me pasó en la vida. Y bueno, además, fue lo que nos dio la posibilidad, además, de que naciera esa luz, esa estrella, que es ahora nuestro motor, que es nuestra hija Fiorella, que está muy loca. Está muy loca. ¿A quién lo habré leído? A la mamá. Sí, yo soy una fiorelita y Karina me cambiaron la vida. Oíme, pero te veías como papá vos. Fíjate que yo, no, no, no. Incluso cuando yo conozco a Karina, yo tengo 28 años ya. Yo, digamos, decidí cuidarme mucho. La mayoría de mis compañeros de escuela, de colegio, ya para el momento en que yo tenía 28, ya tenían hijos en la escuela y en el colegio. Yo me tardé mucho porque de repente no estaba dentro de mis proyectos. Ya cuando yo, para los 28, días antes de conocer a Karina, yo dije, yo me voy a quedar solo. Voy a vivir tranquilo. Ya vivía solo. Pero me voy a quedar solo. No me voy a enredar. Y apareció ella y me... ¿Aquel monumento? Me rompió el coco. No te imaginabas. Nos conocimos en un lugar ahí. Se orinó. Me vio y se orinó. ¿Cómo? Eso no me lo ha contado, Tari. No, no, se orinó. Ella me oriné y yo, ¿verdad? Amor, a primera vista. Pero nosotros nos conocimos un viernes. El sábado no salimos ni nos vimos. El domingo almorzó en mi casa. Nos vimos el primer beso en la tarde. Se fue a ver el Chico Loco al teatro. Nos fuimos a tomar una cervecilla con unos amigos. Se fue para mi casa y no volvió a salir de ahí nunca hasta el día de hoy. Amén. O sea, nosotros nos juntamos dos días de conocernos. O sea, nosotros tenemos dos aniversarios. El 7 de diciembre nos conocimos y el 9 nos juntamos. Eso es un cuento de alma y te seguimos pepiados. O sea, Eloy que también hace películas, cortometrajes, el lugar más feliz del mundo. ¿Qué otra película? Acabamos de hacer, bueno, hace un par de años hice con Jürgen y Karina precisamente. Actuábamos juntos, actuábamos de pareja. Las muñecas rusas, una película maravillosa, pero extraña, distinta. Un cine experimental maravilloso que si pueden buscarlo, véanlo. Se llama Las muñecas rusas. Acabo de rodar con un director joven maravilloso. Se llama Iván Porras, que se llama El baile y el salón. Rodé el año pasado con Soleil, el lugar más feliz del mundo. Esa experiencia. Ya había hecho el meneo hace unos años con Oscar. Oh, pero así. Entonces hemos estado haciendo como, a mí me encanta el cine como actor. Me encantan los cortometrajes como director. De repente yo no me veo haciendo un largometraje, pero me encantaría contar todas las historias cortas que pueda. Porque me gusta mucho el formato del cortometraje, porque lo armas rápido, porque llamas a los amigos y contás, ¿entendés? El cortometraje como género me encanta. Llevamos seis o siete por ahí en nuestro... ¿Y con Karina? Con Karina todo. Es que con Karina todo. Karina y yo actuamos juntos, hacemos fotos juntos, llevamos la empresa juntos, hicimos a Fiorella juntos. No te voy a contar detalles de eso. No, no entrése en detalle. ¿Entiendes? Karina es. Karina es. Karina es. Con esa frase va a quedar toda esta gente que ve conectados en la vida de Eloy Mora. Karina es. Muchas gracias por invitarme, Machina. Hermano, gracias. Esta es tu casa. Vas a venir cuando querrás. Vení, hacemos una exposición de fotografía. Ve a ver si no salgo de aquí. Ve a ver si lo adoptamos, que me encantaría. No, la que podrían dejarse es el chico loco, ese cabrón, para ver si me lo sacan de la casa un rato. No, no, ya se lo llevaron para Cuba por noturna. Se lo llevaron para Cuba. Ni yo he ido a Cuba y ese cabrón. Hasta luego, mi gente maravillosa. Y miren, este es el emblema de nuestro programa. Chanchito. Sí. Hoy, hoy, toda la gente. Hoy, hoy, hoy. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Llegué un poco tarde que tenía un problema con la vejiga. La emoción. Chico, ese es el de damas. Pero está vacío y yo me entre. ¡Ah, bueno! Miren, este es el emblema de conectados con Thelma Darkings. Uno para Lenpy y uno para Pedro. ¡Ay! Pero por ahora, vamos a oírlos. La gente quiere bailar. Así que, chicos, aquí los esperan sus chanchitos. Gracias. ¡Vámonos! Muchas gracias por la invitación. Sigan conectados. Esto se llama La Gente Quiere Bailar. La Gente Quiere Bailar Esa mirada intensa me quedo con vos hasta que amanezca. La Gente Quiere Bailar, Sudar. No les importa llegar hasta perder la cabeza. Quieren bailar, no les importa nada más. La fiesta entera bailando. La Gente Quiere Bailar Sé que tu piel da calor Ya yo me he quemado Y sé que el dolor que quedó No se te ha olvidado Y puede ser que esto termine otra vez Como comenzó Primero amar Luego intentar descifrar Lo que sucedió La Gente Quiere Bailar La Gente Quiere Bailar La Gente Quiere Bailar Sudar La Gente Quiere Bailar Sudar No les importa gritar hasta perder la cabeza. Quieren bailar, no les importa nada más. Ya yo me he quemado La Gente Quiere Bailar La Gente Quiere Bailar La Gente Quiere Bailar Gracias, chiquillos. Nos quedó bonita hablar la canción.